En este vídeo voy a explicar cómo obtener números primos utilizando la criba de eratóstenes. Mirad, en primer lugar vamos a tachar el número 1. A continuación le hacemos un circulito al número 2, que va a ser el primer número primo. Seguidamente vamos a tachar todos los múltiplos de 2. Ya sabéis que para calcular los múltiplos de un número lo tenemos que multiplicar por 1, por 2, por 3, por 4, etc. Mirad, vamos a ir dando saltos de 2 en 2. El 4 sería 1, un 2, el 6 otro, el 8 otro y el 10 otro. Si os dais cuenta, los múltiplos de 2 son números pares, por consiguiente podemos ir tachando toda la columna par. 12, 22, 32, 42, 14, 24, 34, 44, 16, 26, 36, 46, 18, 28, 38, 48, 20, 30, 40 y 50. Seguidamente vamos a hacer un circulito al número 3, que sería el segundo número primo. Y a continuación vamos a ir tachando todos los múltiplos de 3. Serían el 6, ya está tachado, no lo volvemos a tachar. El 6, el 9 también, el 12 está tachado, 15, 18, tachado, 21, 24, tachado, 27, 30, tachado, 33, de 3 en 3 vamos, ¿eh? 36 tachado, 39, 42 tachado, 45, 48 tachado y ya, no hay ninguno más. A continuación lo que vamos a hacer es rodear el número 5, que sería el tercer número primo. Y ahora vamos a tachar todos los números terminados en 0 o en 5, o sea, los múltiplos de 5. Los que terminan en 0 ya están tachados y si os dais cuenta, los que terminan en 5 están justo debajo del 5, que serían el 15 que está tachado, 25, 35 y 45 que está tachado. Bueno, seguidamente vamos a hacerle un círculo al 7, que sería el cuarto número primo. Y ahora vamos a ir tachando los múltiplos de 7. 7 por 2, 14, tachado. 7 por 3, 21, tachado. 7 por 4, 28, tachado. 7 por 5, 35, tachado. 7 por 6, 42, tachado. 7 por 7, 49, que no está tachado, lo tachamos. Ahora vamos a hacerle un circulito al 11. Al quinto número primo. Pero decir que todos los múltiplos de 11 están tachados. Mirad, 11 más 11, 22, tachado. Más 11, 33, tachado. Más 11, 44, tachado. ¿De acuerdo? Y en sexto lugar vamos a hacerle un circulito al 13. Pero como ocurre con el 11, los múltiplos de 13 están tachados. El 26 y el 39. Pues ya tenemos todos los números primos. A continuación le vamos a ir haciendo circulitos a los números que no están tachados. Que sería el 17. ¿De acuerdo? Sería también el 19. El 23. El 29. 31. 37. 41. 43. Y 47 Ya tenemos seleccionados u obtenidos los números primos del 1 al 50 Es decir, que el número 2 es el único número primo par Y que los dos únicos números primos consecutivos, o sea que van uno detrás de otro, son el 2 y el 3 Y que los dos únicos números primos son el 1 al 50